hola hola qué tal buenas tardes nuevamente y como de costumbre sean todos y cada uno de ustedes bienvenidos una vez más a este su canal chucho tv un espacio de entretenimiento para toda la familia mi gente en esta hermosísima tarde del día de hoy me he tomado la iniciativa de venir ante ustedes ya que después de haber revisado las distintas plataformas y redes sociales llámese grupos de whatsapp grupos de telegram y vídeos colgados en la plataforma de youtube he notado que se ha generado una gran ola de documentos rechazados por la plataforma del minero lo que me indica que muchos de los postulantes al concurso de oposición docente que prácticamente se encuentra a la vuelta de la esquina no se están deteniendo a leer e interpretar lo que expresa la ordenanza 30 2023 que es la ordenanza que modifica a la ordenanza 26 2023 entonces qué sucede cuando se genera este tipo de casos ustedes saben señores que el tiempo no se detiene el tiempo sigue corriendo y que la plataforma fue habilitada para la recepción de documentos desde el 3 de julio o sea el presente mes hasta el 3 de agosto era hasta el 9 pero se generaron ciertos cambios o sea esa modificación de la ordenanza trajo consigo muchos cambios leves pero que realmente a veces vienen para dificultar el proceso entonces si llega el tiempo o sea si usted no sabe manejar el tiempo de forma adecuada va a llegar la fecha de cierre y usted quedará afuera no va a poder participar va a tener que esperar por lo menos cuatro años más o cuidados y más para poder participar en un concurso de oposición docente porque estos concursos son como el oro y más que ahora han pensionado a más de tres mil maestros que estaban en servicio activo pero que ya por la edad los mandaron a sentar entonces qué pasa señores no nos cuesta nada la información está ahí a la mano lo más importante es gratis entonces ustedes tienen que sacar un tiempo para detenerse y leer lo que dice eso miren por ahí anda la ordenanza 30 2023 pero también el miner envió una guía docente para que cada uno de los postulantes siga los pasos que esa guía le ofrece y difícilmente va a cometer un error pero no, no quieren leer entonces hay otro punto muy importante que yo quiero resaltar para que de una vez por todas lo tengan claro miren cuando ustedes se registran en la plataforma y suben sus documentos automáticamente lo hacen les llegará un primer correo que les confirma que ustedes han depositado sus documentos en la plataforma le da un número para cualquier inquietud ustedes puedan comunicarse con el personal y expresarle cualquier inquietud y por último los invita a que se mantengan al tanto del estatus en el que se encuentran sus documentos luego de este correo al cabo de uno o dos días les va a llegar un segundo correo con este segundo correo viene la confirmación de sus documentos y los documentos no presentan ningún problema les va a decir que sus documentos cumplen con lo estipulado en la ordenanza 30 2023 también les va a decir que cumple con los artículos 15 y 16 de esta ordenanza pero en caso de que sus documentos presenten algún error les va a llegar también un segundo correo y este correo les dirá claramente o les va a resaltar claramente cuáles son los errores que presenta su entrega ejemplo he visto errores como que depositan el certificado de salud mental y no tiene el código del S4 del psicólogo que los ha evaluado o quizás a este documento le falta el sello del médico que los evaluó y solamente tiene el sello de la clínica pero no el del médico o entre otros factores también he visto casos de personas que ponen por ejemplo la certificación de la copia de título emitida por el mes y por el por el mes y donde va por ejemplo la certificación normal del título en el caso de nosotros lo que somos de la universidad autónoma de santo domingo guas donde va el título donde dice arriba en el inciso c porque primero hay que cargar el currículo en vital esa hoja de vida la copia de la cédula de ambos lados cabe resaltar que todos los documentos deben ser impresos a color luego en el inciso c le pide que pongan el título y es que en un solo documento ustedes van a poner el título suyo de su carrera de grado conjuntamente con la copia del título certificada de ambos lados tanto de frente como de la parte trasera y por último en ese mismo documento del inciso c van a poner lo que es la certificación de la copia del título y van a subir todo eso recordando que el documento no debe superar los dos megabytes otra cosa muy importante señores veo que muchos postulantes una vez se registran en la plataforma del minero y cargan sus documentos automáticamente se se van corriendo a un centro de computadoras imprimen los documentos y los llevan al distrito por el cual van a concursar van a participar señores negativo no pueden hacer eso ustedes tienen que esperar la con la confirmación del segundo correo tienen que esperar esa confirmación y esa confirmación del segundo correo si llega sin error y le dice que usted no presente error imprímala y anéxela a los documentos a los documentos que usted subió a la plataforma usted la pone en la parte final y cuando vaya al distrito que les corresponde entrega esos documentos como se lo pide en el mismo orden recuerden que primero primero va el currículum vitae luego la copia de la cédula luego va lo que es el título acompañado de la certificación o de la copia de título certificada y emitida por el mes y me entiende de ambos lados así como como digo la copia de título de ambos lados así como la certificación de la copia luego va a lo que es señores va a lo que es la certificación del título que es diferente al documento en el caso de nosotros lo que somos de la universidad autónoma was nos dando documentos uno que dice certificación de copia de título emitida por el mes y y certificación de título emitida por el mes y entonces abajo me parece que en el inciso de usted va a colocar esta copia de esta copia no esta certificación de título emitida por el mes y luego de esto viene en el caso de lo que somos habilitados tenemos que subir el título del diplomado de habilitación docente más la constancia una carta que te dan en compañía de ese título recuerden para los que todavía si siguen haciendo esa pregunta la habilitación docente no se legaliza por el mes y se sube tal cual es entregada usted es usted le toma una fotografía al título de diplomado y escanea la certificación que acompaña ese título luego de esto viene la certificación de no antecedentes penales ustedes saben cómo se obtiene yendo al ban reservas al banco pagando el impuesto y luego la imprimen vía la plataforma del ministerio público luego de esto viene lo que es señores mucha atención la certificación de salud física que lo acredite a usted de que puede realizar todo tipo de trabajo y por último pero no menos importante señores está el documento de salud mental este documento para que no cometan el error asegúrense cuando ustedes vayan a realizarse esta evaluación solicitarle al psicólogo que le muestre su acreditación vía el codoxi entiende tiene que tener su ese cuantum y usted se lo solicita que se lo muestre me entiende para que no salga estafado entonces una vez usted tenga todos y cada uno de estos documentos ya cargados usted le va a dar donde dice que acepta los términos y condiciones va a empezar a cargar y usted lo va a enviar señores ojo con esta información no lleven documentos al distrito por el cual les corresponde ir a concurso sin antes tener la confirmación de ese segundo correo que le dice a usted que sus documentos están bien están al día imprima eso y lo anexa así que ya ustedes saben mi gente